Laura Flores conmovió a sus seguidores al expresar su profundo amor por su compañero canino, Jackson, en un emotivo video donde lo cuida y lava con todo el amor del mundo. En sus palabras, la actriz describe a Jackson como el amor de mi vida, dueño de mis quincenas y de mi corazón, desatando una ola de admiración y cariño en las redes sociales. Los comentarios de sus seguidores, llenos de elogios y aprecio, destacan la profunda conexión que Laura tiene con su mascota.